Ahora sí yo les recomiendo que tengan lápiz y papel para ir tomando nota porque esta receta se ve fantástica, que va a quedar. Vas a ver que sí, va a ser algo fabuloso y les va a gustar muchísimo. ¿Qué es lo primero que necesitamos para este platito? Bueno, lo primero que vamos a empezar a trabajar, obviamente tenemos los frijoles ya previamente cocidos, porque si no nos tardaríamos muchísimo tiempo, ¿verdad? Unos frijoles los cocemos con agua, con su caldo, con su cebolla, ajito, cilantro, al gusto de cada persona, vamos a cocer los frijoles negros que ya estén listos ahora. Después tenemos aquí, me voy a cocer aquí Pati tantito, tenemos arroz integral, este arroz integral es exactamente igual que cualquier arroz, la única diferencia es que todavía viene con el salvado, viene entero, entonces es un arroz que tarda un poco más en cocerse. ¿Tiene más fibra? Sí, tiene más fibra, está más entero, tiene más proteínas, tiene más, y bueno, es una chulada para la salud. Oye, y además, este sí se tiene que remojar antes, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo? Mira, yo lo remojo durante 3 a 4 minutos en agua y después lo escurro y lo dejo reposar. Esto es para que el arroz alcance a penetrar la humedad hacia el centro del arroz. Si no hacemos esto, queda crudo del centro. O sea, hay que darle el tip, el tip es, hay que, el arroz, yo ya previamente lo remojé, lo dejé por aproximadamente 3 a 4 minutos remojado en agua tibia. Posteriormente, retiré todo lo que es el agua y lo dejamos reposar para que se acabe de hidratar. Y aquí ya lo tenemos listo, que es con lo que vamos a empezar. Este es un arroz de grano largo integral, americano. Recuerden que si quieren saber más del arroz, se pueden meter a la página que es www.usaright.com.mx. Ahí pueden ver la información de todo el arroz. O sea, del arroz integral, del arroz regular molido, el arroz de grano corto. Lo que ustedes quieran saber del arroz, ahí van a tener la información en Facebook, en Vida Sana con Arroz. Ustedes pueden seguir a través también de Arroz Gourmet en Instagram, Usaright México. Y bueno, todas las recetas de cualquier parte del mundo las van a poder ver ahí. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué es lo primero que, una vez que ya tenemos remojado el arroz? Ya remojé el arroz. Entonces, este ya lo vamos a quitar, solamente lo quiero tener como referencia. Vamos a poner un poco de aceite. Yo utilizo aceite de oliva. Muchas veces dicen, el aceite de oliva, chef, son 2, 3 cucharaditas, lo que le estoy poniendo. Me dicen, chef, el aceite de oliva pierde sus características organolépticas y sí, sí las llega a perder cuando se cocina, pero el sabor se mantiene. Entonces, eso es muy importante. A mí me interesa mucho que se mantenga el sabor y que no pierda sus características. Entonces, vamos a mantener el sabor del aceite de oliva, pero se va a perder un poquitín lo que es la parte saludable. Se convierte en cualquier otro aceite cuando rebasa 36 grados. Ya una vez que el aceite de oliva se calienta, es igual que cualquier aceite. Ya no es nada saludable. Pero se queda el sabor. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, aquí previamente, con nuestra olla que está caliente, calentamos en nuestro sartén. Tengo lo que es mi arroz. Y vamos a empezar a poner como si fuéramos a hacer un arroz casero o cualquier arroz rojo, arroz blanco. Vamos a ponerlo a sofreír. Entonces, vamos a tener por aquí, te lo voy a poner por aquí para que no nos esté estorbando. Tengo aquí también, chicos, lo que es fondo. Para los que no sepan lo que es un fondo, es un caldo, literalmente. Vamos a resumirlo porque es mucho explicarles lo que es en realidad un fondo, pero voy a poner aquí en la flama que está un poquito más alta que se empiece a sofreír nuestro arroz. Es un caldo. Puede ser caldo de res, caldo de pollo, caldo de pescado, de lo que querramos. Digo, no me voy a meter ahorita en detalles técnicos porque si no, eso va a ser demasiado largo, pero literalmente es un caldo. Por eso percibimos el aroma que es delicioso. Este es un caldo de qué? El que tengo aquí es de pollo. Este es un caldo de pollo y previamente este caldo de pollo lo tengo caliente para que no me baje la temperatura de mi arroz al tiempo que no cosa. Ya empezamos a escuchar que mi arroz empieza a sofreír. Este es muy importante. ¿Qué pasa si yo no sofrío el arroz? Estos son algunos de los tips que a ustedes les hace falta o que necesitamos ver. Este tipo de arroz hay que sofreírlo para que por la parte externa dore y mantenga su forma, si no se revienta y todo pierde el contexto y que deje atrapado el agua donde lo remojamos en la parte interna del arroz. Eso nos va a ayudar a que nuestro arroz alcance a inflar bonito. Este es el verdadero secreto del por qué lo sellamos. Alcanzamos a escuchar que el arroz ya está chillando o chirrando, como le quieran llamar, cada uno de nosotros. En este caso el arroz no hay que dejarlo tan quemado. Te puedes acercar a ver, Pati, sin ningún problema. Vamos a dejarlo que quede bien sellado, digámoslo así, porque es un sellado. El almidón es lo que está haciendo ese sellado y va a permitir que no se queme. Entonces ahí está muy bien lo que estamos trabajando. Esto va a tomar aproximadamente de dos a tres minutos. Me estoy extendiendo un poquitito del tiempo, chicos, porque es muy importante que ustedes logren ver el método para hacer el arroz. Mucha gente este arroz no lo hace porque le tiene miedo. No le tengan miedo. Aquí está la técnica. Ya escuchamos cómo ya dejó de chillar. Creo que ya está bien sellado. No necesitamos quemarlo tanto como el otro arroz, porque queremos que tenga una textura esponjosa. Ya que esté esto listo, tengo preparada mi agua, o mi fondo más bien. Y ahora sí. Exacto. Vamos a ver aquí que levanta un poquito la temperatura para no perder tiempo. Precisamente lo hicimos de esta manera. ¿Cuál es la técnica para hacer este arroz? Vamos a tener el arroz, es un tanto de arroz, supongamos aquí son 200 gramos de arroz lo que estoy haciendo, y le voy a poner dos tantos y medio de agua. Entonces estoy poniendo 500 mililitros de agua, fue lo que puse aquí dentro de mi arroz. Y una vez que mi arroz ya se hidrató, vimos que ya reventó el hervor y ya hizo todo este trabajo, estamos listos para cambiarlo a una flama baja. Vamos a ponerlo en la flama baja, aquí lo voy a dejar trabajando, y vamos a dejar que nuestro arroz se acabe de cocer al tiempo que estamos trabajando. ¿Vamos bien hasta ahí? Me estás dando todos los consejos perfectos para que quede esta receta. Esa es la idea para ti. Y aquí un punto importante, porque me van a preguntar, oye chef, pero no le has puesto sal, no le has puesto pimienta, no le has puesto nada. Si mi fondo ya venía previamente sazonado, entonces tiene un poquito de sabor, voy a agregar aquí solamente una pizca, no le voy a poner laurel, no le voy a poner tomillo, no le voy a poner nada, ¿por qué? Porque mi fondo previamente ya lo tenía yo sazonado. Entonces el sabor del caldo. Ahorita fue pimienta. Sí, pimienta y una pizca de sal. No le quiero poner mucho porque recuerden que nuestros frijoles puertos van a tener un sabor mucho más intenso y ahora una vez que lo mezclemos se van a potencializar los sabores. Entonces ahí ya no hay ninguna pregunta. El secreto del arroz es no moverlo, no hay que molestarlo molestando. Una vez que se calienta, lo dejamos trabajar. Y listo. Y listo. Lo dejamos a flama baja y se va a hacer solito. Ok. Bien hasta ahí. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Muy bien. El siguiente paso vamos a empezarlo a trabajar. Voy a poner por aquí esta tapita. Vamos a empezar a hacer nuestros frijoles. Ahora, para hacer nuestros frijoles hay varias técnicas. Te voy a pedir que me pases ese platito que está por allá para ti. ¿Este? Este, el del tocino y el chorizo. Sí, ya lo tienes previamente. Aquí, previamente me tomé el tiempo de hacer una fritura con antelación para que luzca de una manera más, más vistosa, digámoslo así. Ya lo tengo cocido. Aunque en casa o en el trabajo lo podemos freír aquí directo, pero yo no quiero que se bata, sino lo quiero poner para que se vea una parte más gourmeta. Para que luzca, claro. Para que luzca. Entonces, por eso voy a tenerlo ya precocido para utilizarlo, para que sepan ustedes que no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque lo voy a poner hasta el final. ¿Vale? Sí. Ahora, vamos a empezar a preparar nuestros frijoles. Mis frijoles ya están precocidos, ya no los tengo que hervir ni hacer tanto trabajo. Miren, y todos los que preparamos tenemos en casa, incluso hasta podrían ser de lata si no quieren. Efectivamente. Hacen todo el trabajo, ¿verdad? Pueden ser de lata, no tenemos ningún inconveniente, pero es muy importante que los dejen escurriditos. A mí no me gusta dejarlos muy húmedos porque si no me remoja todo el arroz y me cambia la estructura de la receta. ¿Vale? Ahora, tenemos aquí lo que es cebolla, tengo jitomate, tengo el ajo y tengo chile. Espero que se alcance a ver allá en cámara. Chile serrano. ¿Mandé? Sí, chile serrano picado, cebolla picada en cubos, aceite de oliva, lógicamente, jitomate y ajo picado. Aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestros frijoles, que primeramente vamos a hacer como si fuera un pico de gallo, pero posteriormente los vamos a integrar. Si quisiera freír el tocino y el chorizo, lo freiría primero y después hago esta parte. Pero vamos a hacerlo hoy de una manera más gourmet. Vamos a hacer la presentación más adecuada, que luzca bonito. Entonces, vamos a tener el producto que ya hicimos reservado para decorar. Y ahorita les voy a enseñar a utilizar el cuchillo para un corte de pino, para el jamón serrano y hacer esa decoración elegante. Bien, ya se calentó mi aceite. Me di ese espacio para que se soltara. Y aquí vamos a utilizar una técnica que es muy importante. Voy a poner el ajo y lo voy a sofreír durante unos cuantos segunditos para que suelte su aroma y inmediatamente cortar la cocción. De esta manera, al yo cortar la cocción, no permito que se queme mi ajo. Eso es muy importante, que no se queme mi ajo. Voy a, ya que sude la cebolla, no lo estoy... Y tomate en cubitos. Sí, en cubitos previamente. Lo estoy haciendo así rápido para las temperaturas, para que no se me pasen. Y por último el chile. Espero en cámara me vayan siguiendo bien, no tengamos ningún problema por ahí. Sin problema. Yo creo que va perfectamente bien explicada la receta. Muy bien. Aquí, en este punto es muy importante. La diferencia entre sellar y sudar es la temperatura. Yo no quiero que se cocine, que quede sofrito. Quiero que suelte el sabor para que tengamos ese aroma fuerte dentro de nuestra receta y no que sepa caramelizado. Entonces, solamente hice un sudado. Como ya está hasta ahorita, preparo mis frijoles que los teníamos ya previamente cocidos. Ok. Y... Estamos a la mano. Estamos a la mano. Estamos a la mano, mi asistente Aarón. Muy bien. Y de esta manera, tenemos unos frijoles... Como pico de gallo. Como un pico de gallo que les comentaba, que iba a quedar aquí dentro. Vamos a dejarlo que tome temperatura. Y si ustedes lo fueran a hacer en casa, ya tendría el tocino y el chorizo integrado. Nosotros lo vamos a poner por fuera para hacerlo de una manera estética. Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta, chicos? Yo creo que todo va muy clarito, va muy bien. Efectivamente. Y ahí vamos a revisar mi arroz. Regularmente no debemos de abrirlo. Voy a utilizar este mismo pala, ya que es para la misma receta. Vamos a revisar el arroz. Como tú puedes ver, esto no lo debo de hacer, pero lo voy a hacer para ustedes porque pierde temperatura mi arroz. Lo voy a mover para ver la textura que lleva. Este arroz va a tardar un poquitín en cocerse. Tarda aproximadamente esta porción 10 minutos en hacerse. Entonces, ya estamos listos para terminar. Pues esperamos los 10 minutos para que se termine de cocinar el arroz, ¿te parece? Efectivamente. Vamos a esperar esos 10 minutitos a que se termine de cocer el arroz y hacemos la decoración. Bueno, pues esperamos los 10 minutos para que se termine feliz. ¿Cómo va a estar? Muy bien, Pati. Pues ya pasaron los 10 minutos que estábamos esperando. Vamos a abrirlo y vamos a ver la textura que tiene. Ya prácticamente está, ¿no? Ya prácticamente está cocido. Vemos que queda muy poco arroz en este caso, muy poco líquido, perdón, en el arroz. Vemos y alcanzamos a percibir el aroma que está fabuloso. Y vamos a hacer esta última mezcla. Mucha gente pone por separado los moros y cristianos. Pero, precisamente, el origen del platillo, quería decir que los moros y cristianos, perdón, otra vez, chicos, les tapé la vista cuando hicimos esta unión. Pero, bueno, ya lo alcanzamos a ver desde aquí. La idea, precisamente, de los moros y cristianos es que convivían en un mismo platillo, en un mismo lugar, moros y cristianos. De modo que ya tenemos nuestro arroz, con arroz integral, efectivamente. Tenemos el arroz donde lo, el plato, perdón, donde lo vamos a preparar. Que está súper bonito también. Está súper bonito, es algo de vanguardia, queremos hacerlo con algo bonito. Ahora, te voy a tomar estos dos cositos que están aquí, este que es el cilantro, para que veamos la decoración. Y aquí voy a poner el jamón serrano. Voy a poner aquí el jamón serrano, que previamente lo corté en julianita, para que quedara intercalado y le diera el sabor. Recuerdan que les comenté que no íbamos a ponerle mucha sal, porque le íbamos a agregar ingredientes. Es ahora el momento. Vamos a poner un poco de juliana, aquí para que dé sabor. Vamos a poner la mitad de nuestro chorizo, que previamente lo cocimos, para dejar bien doradito. Me gusta que quede muy dorado, para que no haya ningún problema en cuanto a sabor. Y eso también le va a dar los sabores, los texturas crujientes. Le va a dar texturas crujientes, efectivamente. Ya lo tengo listo, lo mezclamos y ahora solamente vamos a terminar. Para terminar de tratar. Bueno, si quieres lo hacemos al revés. Efectivamente, quitamos la tablita y ponemos aquí nuestro plato para que se vea de una manera agradable. Vamos a utilizar una cuchara de servicio, que es esta que tengo aquí, y vamos a hacer la decoración. Vamos a montar un plato sencillo. Ay, eso es muy bien, eso es muy bien. Para que no vea la cámara. Ah, ok, para que vea cámara, me voy a acercar para acá. Un plato sencillo, un montaje que se vea básico, porque no queremos que se vea un platillo demasiado estructurado, muy rebuscado. Queremos que se siga antojando como un platillo típico. Vale, le ponemos los. Oye, pero es muy buena idea porque el arroz, los frijoles, pero le das ese toque de sabor integral, le pones el chorizo, le pones el jamón serrano, como tú decías, le das un toque más gourmet. Un toque más gourmet. Podemos quitar la olla de ahí para que vean en pantalla nuestros amigos cómo está quedando este platillo. Y miren, la verdad es que se ve muy bonito con ingredientes que diríamos que son muy comunes. Muy comunes. Pero tú de repente le pones otro toque, ¿no? Diferente. Aquí que le vas a poner el tocino que previamente habíamos. El tocino que previamente doramos. Ajá. Para darle ese contexto. Mira qué bonito, lo estoy poniendo aquí en estos lados para que se vea vistoso, que tenga muy buen gusto. Vamos a poner algunos de los chorizos que vimos en este contexto. Solamente para que se vea un poquito de altura. Darle formas, ¿no? O sea, de altura, color. Ese perejil. Cilantro. Cilantro, perdón. Estamos poniendo cilantro para que haga el contraste. Y vamos a terminar nuestra receta con plátanos fritos. Plátanos fritos que los podemos hacer nosotros. En este caso, a mí me gustan, la verdad, los que venden en la calle son muy vistosos, son muy ricos. Yo luego los compro. La figura que estoy montando es un plátano pelado. Si se dan cuenta, en la misma montaje pareciera un plátano, un plátano pelado dentro del mismo platillo. Y se ve divino. Así es que con este platillo nos vamos.